¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un episodio de calentamientos. El de hoy vamos a trabajar un calentamiento específico cuando vamos a trabajar únicamente nuestras piernas. Vamos a trabajar de 3 a 5 rondas. Esto va a variar dependiendo de la intensidad y el tiempo de trabajo que van a tener durante el entrenamiento. Igualmente, mucho tiene que ver con la capacidad física de cada persona. Vamos a un total de 5 ejercicios. Vamos a iniciar con sentadillas en punta. Queremos una sentadilla y subir en nuestras puntas. Bajamos, subimos. Vamos a hacer un total de 12 repeticiones. Siempre una pausa. Aquí queremos activar el abdomen, contrayéndolo, para poder tener esa estabilidad cuando nos colocamos en puntas. Después de eso vamos a hacer 8 repeticiones de cada lado en peso muerto. Quiero colocar mi pie de apoyo, rodilla ligeramente flexionada. La pierna de atrás, hace un paso hacia atrás con el talón elevado. Brazo contrario. Toco los cordones. Mantengo la espalda recta. Bajo y subo. Voy a realizar 8 repeticiones. Cambio de pie. Mismo posición. Lado contrario. 8. Quiero sentir la presión en la parte posterior de la pierna. Para el siguiente ejercicio se llama Cosex Squat. Vamos a abrir nuestras piernas. Quiero hacer 2 movimientos. Quiero tirar la cadera hacia atrás. Glúteos hacia afuera. Y llevar la rodilla hacia adelante. En esta posición. La pierna contraria totalmente extendida. Y ahí bajo a la que sigue. Son 2 en total. 2. 2. Las manos pueden estar colocadas en la cadera. O hacia adelante. Y para cerrar. Vamos a hacer 2 ejercicios más. 8 desplantes alternados. Vamos a trabajar 4 por pierna. Y cerramos con 10 sentadillas en pulso. Espalda recta. Lado a la barbilla para ir al piso. Ciro la pierna hacia atrás. Y recupero siempre. Manteniendo la fricción en la pierna frontal. Y cerramos con 10 sentadillas en pulso. Siempre llegando a la mitad. Y bajando nuevamente. Y con esto concluiríamos el calentamiento de piernas. De ahí pasarían a la rutina que van a hacer.